Los domingos son del asado o las pastas, la familia o los amigos, y de Falta en Vido, el magazine de los domingos. Impresionante, impresionante, ¿cómo va este magazine? Va como piña, me dijeron una vez, es lo que se dice ahora. ¿Sí? Sale como piña. ¿No escuchó ese dicho, Luis Moro? Sí, puede ser también muy moderno, un cañón, muy teenager. Un cañón, tiró. Bien, Moro, bien. Para lo que lo tildan de tradicionalista, de conservador, muy grande. Bueno, último bloque, Camino al Mediodía, últimos minutos de este magazine, Falta en Vido por Radio M, y vamos a saludar a un gran columnista que tiene el programa. De esas columnas donde uno se distiende, piensa, abre la mente. No digo que las otras notas y los otros columnistas no sean así. Te van a matar. Pero creo que acá nos da la capacidad de volar, como las aves, como Aves Argentinas, esta ONG, que trabaja mucho y mucho desde hace 100 años, porque cumplió 100 años Aves Argentinas. Algo de eso escuché. Vamos a saludar a nuestro amigo Gaspar Borra, que llega Falta en Vido. Gaspar, ¿cómo estás? Buena mañana, buen mediodía ya. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Muy buen domingo. Buen domingo, buen domingo. ¿Es verdad esto que Aves Argentinas cumplió 100 años? Sí, sí, la semana pasada cumplió los 100 años Aves Argentinas. Realmente para todos los que formamos parte de esa ONG, es un motivo de orgullo, mucho en gran parte del liderado, porque somos muy nuevos muchos en esto, pero lo que convierte a Aves Argentina, ¿no es cierto?, en la asociación de conservación más antigua de toda Iberoamérica. Así que realmente ya hubo visionarios hace 100 años que advirtieron la importancia, ¿no es cierto?, de conservar las aves y sobre todo los ambientes, que es un poco lo que nos interesa seguir conversando, como lo hemos hecho en otras salidas, de otros encuentros que hemos tenido en este programa, que tan gentilmente nos invitan a participar. Y a propósito de ambientes. Me interesa avanzar en esa cuestión, ¿no?, en la conservación de los ambientes, porque sin ambiente, como hemos hablado en otras oportunidades, no hay aves, ¿eh? Sí, sí, sí. Especial, requieren de un determinado ambiente para poder desarrollar su existencia, ¿no? A propósito de ambientes, en la provincia de Santa Fe, una provincia que es tan vasta desde el punto de vista geográfico, con mucha riqueza, ¿hay áreas protegidas en las que interactúa la flora y la fauna? Y me imagino que acá, en este tema, hay mucho para aportar sobre las aves, Gaspar. Sí, sí, la verdad que sí. Vos hacías mención de algo que es muy importante. En la provincia de Santa Fe, como en todas las provincias, hay un sistema de áreas protegidas. Las áreas protegidas pueden ser de propiedad del Estado Nacional, que son los parques nacionales, que en Santa Fe tenemos uno, aunque no lo conozcamos porque es muy nuevito, ¿no es cierto?, que es el Parque Nacional Islas, que está en el departamento de San Jerónimo, diferente a Puerto Gaboto, que si bien tenía una idea de ser una superficie muy grande, terminó siendo de solo 4.000 hectáreas, pero bueno, todos suman, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista del inicio de la conservación de esa zona, ha sido un avance, por más que su superficie terminó siendo muy chiquita, ¿no? En un momento se hablaba, se había proyectado que sean 160.000 hectáreas, entonces las 4.096 tienen gusto o poco, pero bueno, todo suma, ¿no? Sí, sí. Y tenemos las áreas nacionales, como les decía el Parque Nacional, que es el único parque que hay en nuestra provincia. Tenemos las áreas naturales provinciales, que son las de propiedad de la provincia de Santa Fe, que son muy, muy escasas en su extensión. En total tenemos 8.700 hectáreas en toda la provincia, lo que es el 0,065% del territorio. Lo repito, ¿cierto? 0,065. Es decir, no llega ni al 1%, por supuesto, es mucho menos que el 1%, cuanto la media nacional, por ejemplo, es del 7% aproximadamente. Es decir, Santa Fe tiene un camino muy largo a recorrer, pero, bueno, hay algunas áreas, que son 6, y hoy nos interesaba comentarle a los oyentes sobre una que quizás es la que más podemos conocer, porque está en Calle Está, ¿cierto? Una de las 6 áreas protegidas de propiedad de Estado Provincial es la que se llama, ¿no es cierto?, el Parque Provincial Calle Está, que me imagino que la mayoría lo conoce, porque es el lugar donde se fundó Santa Fe, por Juan de Garay, allá en 1573, ¿no? No sé, donde la Ruta 1, ahí circundando a las ruinas de Calle Está, está esta reserva, que es interesante, porque lo que se propuso en su momento fue que los visitantes tuvieran una idea del ambiente con que se encontró Juan de Garay y los demás fundadores de Santa Fe al momento de llegar para estos pagos, ¿no? Y ciertamente si uno visita las ruinas de Santa Fe La Vieja, ahí al lado del río... El Quirobasas. Claro. A orillas del Quirobasas. Tenés un vínculo muy fuerte con la naturaleza, ahí, Gaspar. Claro, eso ha sido un acierto, no solo conservar el sitio, sino el entorno, ¿no? Eso se lo debemos a, básicamente, a don Agustín Zapata Goyán, que insistía mucho en que había que mostrar el entorno, ¿no? Entonces, como producto de esa idea, se creó este Parque Provincial Calle Está, que, como les digo, son solamente 300 hectáreas, es chico, pero tiene una ventaja muy importante, que es, no solo un valor histórico, sino también la accesibilidad, ¿no es cierto? Por la Ruta 1 se llega fácilmente. Si bien esa reserva tiene, como podríamos decirlo, los mismos problemas que el resto de las reservas provinciales, porque ahí se caza, ahí se pesca, ahí se extrae leña, es decir, no hay guardaparques, salvo en el parque en sí, ¿no? Claro. En los alrededores no hay gente que la proteja efectivamente. Es un lugar muy interesante para todos los amantes de las aves, porque, por su fácil accesibilidad y por lo que vos planteás, de la barranca, permite, con una libretita y los binoculares, rápidamente empezar a descubrir especies, sobre todo especies acuáticas, por el tipo de ambiente, ¿no es cierto? Básicamente, del género de los patos, del género de las garzas, que realmente abundan y mucho ahí. Así que es un lugar muy recomendable para toda la gente desde el centro norte, básicamente, porque queda muy a mano aparte, ¿no? Sí. Sí, sí, queda, acá ya está, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, habría que ver otras distancias, desde otros puntos de la provincia. Creo que San Justo está bastante cerca también. San Justo está muy cerca ahora por la ruta 62Bs. Claro, sí, sí. Que, bueno, que esa ruta es la famosa ruta 1, porque realmente ese es el camino real de donde Calla está, se salía al Alto Perú y a Córdoba, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Otra historia, ¿ah? Otra historia. Este, no, y es muy interesante, sobre todo para la gente que es amante de los árboles, también, ahí en el parque provincial que ya está, hay ejemplares realmente hermosos de ceibo, imbo blanco, guajay, laurel amarillo, y también algunos relictos de algarrovales, y por supuesto con toda la fauna, ya bifauna asociada a ese ambiente, que básicamente, como les decía, ¿no es cierto?, son las garzas, básicamente son los patos, y géneros afines, ¿no? Pero por eso nos habíamos propuesto quizás hacer un recorrido imaginario en las reservas provinciales, y bueno, ahí estamos empezando con la de Calla Está. ¿Tuviste la oportunidad de vivir un amanecer ahí en esa reserva, o fuiste alguna vez a disfrutar de lo que es, concretamente? Sí, 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 hemos ido varias veces. Lamentablemente no tiene infraestructura, ¿no es cierto?, es decir, no hay boteros, no hay un sistema de pasarelas como en otros lugares. Sí, sí. Ya lo hemos hablado en el programa, por ejemplo, en el Estreo Liberá, que se ha hecho un aprovechamiento turístico muy interesante, eso es algo que está pendiente ahí, porque realmente el lugar da de sobra para que la gente que se acerca a visitar las ruinas pueda expender su recorrido y su conocimiento a ese ambiente tan hermoso, ¿no?, y que pese a las amenazas que les comentaba que tiene en cuanto a la casa, la extracción de leña y la pesca, sigue siendo un ambiente que está bastante bien conservado, ¿no? Sí, sí, de todas maneras, Gaspar, y más allá de estos déficits, hay que decir que Casastá como localidad es una plaza importante a nivel turístico, ¿no?, que la tenés bastante cerca de la reserva, ¿no? Sí, 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 le suma un valor agregado, así que es un lugar que nos animamos a recomendar a quien guste disfrutar de un lugar muy lindo como este, que se dé una escapadita, que lo visite, que vean, que conozcan, y que, como les decía, con una libretita de apuntes, y si consiguen algún binocular por ahí, seguro que no se van a arrepentir, y poco a poco van a empezar a descubrir este maravilloso mundo de las aves, ¿no?, que intentamos humildemente ir acercándole cada tanto, ¿no? Gaspar, antes de despedirte, el otro día hablaba con mi amigo Luis Moro, que lo tengo acá cerca, ¿no? Y él es un fanático de la botánica, ¿sí? Eso tengo entendido, sí. Bueno, y el otro día lo llamo y le digo, mirá que este domingo tenemos que llevar, pará, Fede, pará, que estoy plantando un arbolito, me dice, porque esta es la época de plantar, te llamo en un rato, bueno, yo me dejo así, claro, el hombre es fanático de la botánica, y es la época para plantar, esta época también, en cuanto a las aves, porque se terminan los primeros fríos, y viene la primavera, ¿qué es lo más lindo que hay? Florece el amor, florece la flor, una cosa terrible. Y con las aves ocurre eso. Ahí está, eso quiero preguntarte. Hoy no es una buena época, porque las aves, claro, no tienen actividad, pero a fines de agosto, principios de septiembre, octubre, el paraíso de los avistadores de aves, porque claro, ahí empiezan, florecen las plantas, florece el amor, y bueno, empiezan a buscar sus parejas, sus nidos, a criar sus pichones, entonces hay una actividad de aves muy grande, que realmente se exhiben las aves de una forma que no ocurre en el invierno, pues en el invierno lo que nos pasa a nosotros le pasa a todos los seres vivos, que nos gusta estar más quietitos, cerca de un lugar calentito, y no movernos mucho, ¿no? Es así. Así que dentro de muy poco se empieza la época de trabajo fuerte para nosotros, que es salir cuando se pueda al campo a mirar y a ver y a observar, ¿no? Recordemos... Contactos, contactos, contactos para que la gente pueda participar, para que se puedan sumar a las visitas, a las recorridas que hacen desde Aves Argentinas aquí en Santa Fe, Gapar. Nuestro contacto es... Usamos básicamente un Facebook, que es Coa Silinda Santa Fe, de Aves Argentinas, y por ese medio nos pueden contactar, y una vez que, como va ocurriendo permanentemente, se va sumando gente, los vamos incorporando a una cadena de emails, y vamos realizando salidas, y que la verdad que aprendemos mucho, y nos divertimos mucho también, cosa que todo suma a esta pasión que tenemos, ¿no? Querido amigo Gaspar Borra, la verdad un gusto tenerte, vaya que nos despejamos, y es así, es literal, este espacio, esta columna, cada vez más interesante, y queda el compromiso entonces, para seguir recorriendo las áreas protegidas, de la provincia, en los próximos encuentros. Va a ser muy interesante, si podemos avanzar con eso, porque realmente ahí vamos hirviendo, los distintos ambientes, y la distinta avifauna, que en cada uno hay, así como en Casastá, hablamos de los árboles que hay, y las especies que son las más comunes, después vamos a ir avanzando, con las del norte de la provincia de Santa Fe, donde ya nos vamos a otro ambiente, y otra avifauna, así que con mucho gusto, la seguimos cuando ustedes dispongan. Abrazo grande. Abrazo grande, buen domingo. Abrazo grande para ustedes, y buen domingo para todos. Muy amable. Ahí está, Gaspar Borra de Aves Argentinas, impresionante, finalizando este nuevo magazine, falta envido aquí por Radio M, y el otro día, cuando lo llamé a Luis, en estas confidencias que cuento, de la cocina del programa, me devolvió la llamada, en esta va, le cuento a Marcelo, Ricardo, Marcelo, ahí está Marcelo, se lo escucha de fondo. Entonces Marcelo, yo le dije a Luis, bueno, ahora no puedo, porque tiene el parque, vamos a ir a correr al parque del sur, que dicho sea de paso, tenés que ir saltando los pocitos, por la duda, guarda que no estés insulto, y vamos, muchachos con el parque del sur. Bueno, y la veo a la rubia, la veo a la rubia del parque, una cosa de loco. Impresionante. Entonces, cuando me llama Luis, le digo la vida a la rubia del parque, basta Federico, me dice Marcelo, basta Federico, basta, voló la paloma, me dice, olvidate, todo tiene que ver con todo, las aves, las palomas, es momento musical, voló la paloma, los palmeras, con las plantas, la verdad que, que grande, cacho de... No nos podemos pedir, es momento musical, estuvo con trombonanza, hay que decirlo, cacho de... impresionante. Orgullo santafesino, que bueno que es ser santafesino, y más santafesino, que Radio DM, lo ha hecho. Hasta el mediodía, con Fasenvío. Voló, voló, se fue, voló la paloma. Voló, se fue, voló la paloma. Paloma, ¿por qué te vas? Huyéndole al gavilán, paloma, ¿por qué te vas? Huyéndole al gavilán, paloma. Sabor, sabor. Chimino, Gaila. Te saludan los palmeras. Yo tenía una palomita, en un bello palomar, pero un día se fue solita, y ya no quiso regresar. Ella fue toda la vida, consente a del gavilán. Y hoy sin rumbo, sin rutina, nadie sabe dónde está. Se va la paloma, se va la palomita, y se va a falta en vidrio, con los palmeras, en el final. Qué programa que hemos tenido, un gusto, un placer. Con toda, con toda volvió, falta en vidrio. Volvió renovado, de sus vacaciones, Luis Moro. No, no, usted. Muy renovado, muy renovado, corté de pelo nuevo, impresionante, la gente comenta por las calles. Bueno, Marcelo Ricardo, en la operación técnica, el que nos abre la puerta, el que cierra todo, gracias amigo. Gracias, gracias, ¿se siente? Tal vez. Tal vez, ya se está yendo. Bueno, gracias a Marcelo, como siempre, en la operación técnica. Un abrazo grande, Marcelo. El agradecimiento a todos ustedes que nos siguen, al amigo Luis Moro, que lo tengo aquí, y la próxima semana, de 10 a 12, vuelve el magazine. Que sigan disfrutando del domingo, todos. Todos prendidos por Radio M, en este día de descanso, tu punto de encuentro, Radio M, con falta en vidrio, hasta la semana que viene. Como siempre, que la pasen de la mejor manera. Chau, chau, gracias. Chau, 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 Gracias por ver el video.